... Nos marcan demasiado fácil el gol, ¿no? El entrar con el balón, demasiado fácil, ¿no? Y nos faltó calidad, ¿no? Tener más el balón, hacer más peligro, ¿no? No estuvimos en esa faceta bien y tampoco los centros, ¿no? Y los centros también eran muy defectuosos y nos costó bastante. Si miramos el juego, las ocasiones, ha tenido mucho más el rival, ¿no? Nosotros hemos tenido al final, ¿no? Luego el remate de cabeza de Nicola en la primera parte. Pero no siempre el que crea más ocasiones gana el partido, ¿no? Hemos tenido nuestra opción, pero no la aprovechamos o ha estado el portero muy bien. Nos está costando encadenar victorias o resultados positivos por lo menos seguidos. Veníamos de una victoria y un empate y hoy ganar hubiera sido muy importante. Y, bueno, no sé realmente lo que nos pasa, pero nos está costando mucho. Eso es la base de la segunda división, que cuando encadenas unos cuantos resultados positivos te metes arriba. Y, bueno, parece que ganamos y al siguiente día perdemos, que perdemos y al siguiente día ganamos. Son cosas muy raras y, bueno, a ver qué pasa. Nos ha faltado mucha fluidez en ataque para poder generar ocasiones, para sentirnos algo más cómodos en el partido. Al final, bueno, a base más de empuje y de corazón, pues, bueno, hemos conseguido algunas oportunidades al final que podían habernos dado el empate. Y, bueno, en un partido bastante igualado, pues, nos hubiésemos ido algo más contentos, ¿no? Pero, bueno, sí, al final es una derrota importante en casa que hace daño, pero, bueno, tenemos que seguir y mira adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!